¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Va a ser una serie, digamos, de colaboración, entre comillas, entre dos programas, ¿no? Vamos a utilizar Blender y vamos a utilizar Krita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de cómo podemos utilizar nuestros modelos 3D en formato 2D. ¡Ojo! No vamos a hablar, al menos en esta serie, del Grease Pencil. Eso queda para otra serie, muy probablemente inmediatamente después de esta. Pero vamos a hablar única y exclusivamente de cómo vamos a hacer nosotros, cómo vamos además a interpretar planos, Blueprints, que suelen llamarse, para poder de ahí sacar... vamos a hacer una casa. Eso es lo primero que vamos a decir. Vamos a hacer una casa y vamos a irnos a Control-A, vamos a abrir una referencia. Yo la tengo guardada en directorio, que a mí me sirve como referencia. Digo, por eso se llama referencias. Pero, repito, vamos a aprender a, más o menos, interpretar, porque tampoco nos vamos a detener mucho en la cuestión, a interpretar este tipo de planos. Y vamos a utilizar dos cosas. La primera, simple y sencillamente un vértice extruido, a lo largo, sobre todo, de la parte de las paredes. Y en segundo lugar, vamos a utilizar algo que se llama Archimesh, que ya lo vamos a discutir, así, de manera, digamos, más o menos rápida. Básicamente, lo que interesa en estas instancias no es precisamente darle el fotorrealismo que nosotros pudiésemos querer. A ver, vamos a agregar un cubo y vamos a colapsar al centro. Todos los vértices para que nos quede un solo vértice. A partir de ahí, vamos a... Estas partes de rayas oblicuas representan las paredes de la casa. Las que llevan una sola raya horizontal son las ventanas o incluso las puertas. La puerta de entrada, quiero decir, porque las otras puertas, si ustedes se dan cuenta, hay una especie de curva. Hay donde dice Bath y donde dice WIC o WIC. Entre esas dos hay una curva. Eso es una puerta que se abre, digamos, hacia adentro del baño. Y aquí vamos a empezar una serie de tareas repetitivas, ni más ni menos. Simplemente vamos a empezar a extruir a lo largo, repito, de estos trazos con líneas oblicuas. Porque, repito, eso representa las paredes. Ahora, repito, hoy no vamos a hablar en lo absoluto del grease pencil. Eso lo vamos a dejar muy probablemente para una serie inmediatamente después de esta. En esta solo vamos a crear la imagen. Y a partir de esa imagen, vamos a... Digamos que la vamos a llevar a Krita como imagen de referencia. Esa es una de las posibilidades. La otra es a través del grease pencil. Hacerlo todo aquí en Blender y solamente exportar la imagen, usualmente PNG, a Krita, ¿ya? Para trabajar, digamos, los detalles mayores en... Perdón, los detalles menores en Krita. Con franqueza, me gusta más esto que vamos a hacer en este momento, que es hacer el modelado 3D, en este caso, pues, de una casa. ¿Por qué no hacerlo de, digamos, a mano alzada en Krita? Pues, simplemente porque una de las muchas posibilidades es esto que vamos a hacer en estos momentos, ¿ya? Que si se puede hacer a mano alzada de una sola vez en Krita, obvio que sí, por supuesto que sí. Oh, le recuerdo, aquí abajito, en la... Digamos, en la parte baja de la pantalla, como usted se da cuenta, tengo el monitor de teclado y ratón. Este es un nuevo monitor de teclado y ratón, se llama Screen Keys. No sé si estará para Windows. De verdad, no tengo ni la más mínima idea. Sí, como se dará cuenta, pues, está para Linux. Bien. Entonces, le decía, vamos a construir la casa. Y si se da cuenta, lo primero que hago acá, después de, digamos, de construir la primera pared pegada, digo, una sola pared, digamos, es extruir. ¿Por qué? Eso es simplemente una prueba, para ver cómo va a ir quedando, ¿no? No hay otra razón. Pero, en fin, le decía yo, me gusta mucho la idea de trabajar los modelos 3D cuando es como que absolutamente necesario, ¿no? Si tenemos otra fotorreferencia o podemos dibujar de memoria, pues, no se quita la vida haciendo esto. Pero, si a usted le sale mejor hacer esto, pues, también no se quita la vida haciendo lo otro, ¿no? Todo va a depender de, como siempre le digo, en qué se basa nuestra necesidad del momento. Hay ocasiones en las que lo hago todo de memoria, hay ocasiones en las que hago todo a mano alzada, con una fotorreferencia, o, como en esta ocasión, que vamos a trabajar la casa de Raquel, por cierto, uno de los personajes de mi cómic La Rebelión de los Olvidados, que si no lo ha empezado a leer, lo puede hacer. Le voy a dejar el link hacia tapas.io, ahí es donde estoy publicando mi cómic, y es totalmente gratis. Así que, pues, lléguese. Por supuesto que si usted también se quiere convertir en mi benefactor en Patreon, le dejo ahí, al final, un videito de cómo puede hacerlo. Y, pues, nada, únase en los en Patreon. Va a ser más que bienvenido. Seguimos en esto. Vea, ¿por qué no le doy mucho detalle? Porque no hay más que extruir. Es decir, tecla E y el eje en el que vamos a extruir. Si usted se percata, aquí estoy haciendo un Shift-T para duplicar y traer, llevar hacia el siguiente trozo de pared, ¿no? Trozo, vamos, usted me entiende. Hay que tener mucho cuidado. Ojo, vamos a ir extruyendo única y exclusivamente un vértice, porque si extruimos los dos vértices al mismo tiempo, se nos va a formar una sola cara. Y eso, al menos de momento, no es algo que me interese. Ya, al final, cuando tenemos ya los dos vértices, solo hacemos M y usted va a decidir si los une con base al primer vértice que seleccionó, al segundo o al centro. Repito, eso es su decisión de cómo va a ir haciendo la construcción. Vea, le repito aquí, voy seleccionando uno por uno los vértices que quiero extruir. ¿Por qué no selecciono los dos y no se lo ves? Una vez más, porque se formaría una cara. Y en estos momentos no me interesa formar caras. ¿Por qué? En realidad es por preferencia, es simplemente para ponerlo así. O sea, aquí sí lo hago porque ya son dos vértices separados. Los extruí de manera independiente, por consiguiente, por consiguiente no van a formar una cara. ¿Ya? Le repito, ¿cómo se hace? E, pues es el atajo para extruir E y el eje. En este caso, si usted se da cuenta, puse EX. Y cuando va hacia arriba es E, Y. Porque ese es el eje en el que estoy extruyendo. ¿Se puede hacer sin decirle el eje? Sí, por supuesto. Pero pues, obviamente, si le decimos el eje, va a quedar como que exacto, apegado al eje. ¿Ya? Ojo que aquí no hice yo mayor modificación de la imagen de referencia. Simplemente la hice más grande para tener como que un poco más de espacio donde trabajar. Pero nada más. ¿Sí? Le repito, vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en la serie. Cómo podemos hacer para ir leyendo, digamos, los planos. Este plano es bastante sencillo. También porque tampoco quería como que complicarme mucho, ¿no? Mucho de lo que vamos a hablar de la casa de Raquel, pues es simplemente o bien por fuera o en un cuarto muy específico. Casi nunca o nunca, ya veremos la necesidad del cómic en su momento, vamos a tener que hacer una panorámica, un recorrido de cuarto por cuarto. Otra cosa importante que decir, aquí no vamos, repito, no vamos a hacer ningún tipo de bisel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me interesa que sea fotorrealista. Simplemente me interesa que esté bien iluminado para yo poder hacer la copia respectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Repito, muy probablemente, y ojo, al llevarlo a Krita voy a hacerlo a mano alzada con la imagen esta de referencia, ¿no? A mano alzada, sin necesidad incluso de utilizar las reglas. ¿Por qué? Porque ese es el estilo que he decidido adoptar, ¿no? A la hora de hacer mi cómic. ¿Puede usted hacerlo con la herramienta de línea de Krita? De la cual hablaremos un poquito más en detalle cuando lleguemos a esa parte. Pues sí, sí, definitivamente que sí. Pero yo he decidido hacerlo todo a mano alzada, ¿no? Porque, pues, no sé, es una decisión muy particular, muy personal de este cómic en particular, ¿no? Y nada más. Es una locura del autor, del artista, si usted lo quiere llamar de esa forma, del cómic. ¿No? Del cómic que se esté dibujando en el momento. Vea, estamos muy cerca a llegar al final del video. No voy a terminar de hacer todo el contorno de las paredes de la casa. Porque, como ya se dio cuenta, es una actividad extremadamente repetitiva. Lo voy a terminar, como quien dice, fuera de cámara. Pero usted ya vio, como quien dice, las bases de cómo se va haciendo, ¿no? Así que, simple y sencillamente, le recuerdo, como siempre, por supuesto, los archivos .blend que vayamos trabajando van a estar en mi blog. Esto es aguatemalados.blogspot.com. Ese dos es en números, por cierto. Y, como siempre, también le recuerdo, aquí abajito van a estar mis redes sociales, por si me quiere seguir en alguna o en todas. Más, más que bienvenido, va a estar también el link hacia el cómic, del cual estamos haciendo una casa aquí en Blender, que se llama La Rebelión de los Olvidados. También va a estar el link ahí. Y, por supuesto, mi link hacia mi Patreon. Vea, aquí nada más hago la extrusión para que usted vea cómo están quedando las paredes, ¿no? Más adelante hablaremos de Archie o Archie Mesh. Gracias por todo. Larga vida al software libre.